Una cicatriz por disfrutar que parezca, que no encierre belleza, una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor pero también su fin. Las cicatrices, pues son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que no sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas.